Hola, ¿qué tal? Yo soy Jufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure EITAS. Recuerda que brindamos asesorías sobre todo lo relativo a F8C. Y también recuerda que vamos a estar haciendo ingresos del día 10 al 20. Ya desde mañana hasta el 20 de este mes estamos haciendo ingresos a nuestra comunidad. Si eres nivel 0, te ayudamos a subir tu cuenta de nivel cuando hayan TAS disponibles y te ayudamos a generar siendo nivel 0 también. Y como requisito para los nivel 0 es indispensable la referencia o ser mi referido por la plataforma Clixens, que es una plataforma muy segura en general en este momento para Venezuela. Y para los miembros de nivel o personas de nivel que estén interesadas, hay una membresía. Tenemos mucho contenido, mucha ayuda, mucho soporte. Está bien, siempre estamos activos ayudándonos. Listo. En esta ocasión o este video es para aclarar una duda que tal vez tú tengas ya. Es un video de interés creo yo. Por lo menos a mí me serviría si yo no supiera. Y creo que el título correcto sería ¿Es rentable comprar una cuenta Figure EITAS de nivel? Sea nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Está bien? Si tal vez tienes esta duda, si tal vez quieres invertir, tú que estás trabajando o eres nivel 0 y te es complicado por subir tu cuenta de nivel o malograste por ahí tu cuentita y o quisieras ya empezar a trabajar súper rápido y obtener resultados. Te voy a responder esta interrogante, ¿sí? Que tal vez te la has hecho, que tal vez has tenido. Trabajar una cuenta de nivel definitivamente es rentable, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer desde ya una demostración, ¿sí? Esta es mi cuenta de nivel Figure EITAS, ¿está bien? Nivel 3. Voy a iniciar sesión. Y desde ya te digo que sí es rentable, ¿sí? Vamos a ver. Aquí tengo mi lista de tareas. Ya sabes que yo trabajo con mis marcadores aquí. Perfecto. Esta es mi lista de tareas. ¿Por qué te digo que es rentable? Si bien están vendiendo las cuentas y tiene un precio, o sea, es una inversión aparte que tú puedes hacer, se puede recuperar eso en un día, dos días de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que una cuenta esté, ya una cuenta nivel 3, y ya ahorita vamos a hablar de precios y todo, debe estar 30 dólares. ¿Está bien? 30 dólares. Pongamos 30 dólares. Ya tú la compras a 30 dólares. Y bueno, mira, ya con este TAS nada más, bueno, por lo menos esto para Perú ya. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Con este TAS de aquí, con esta tarea, con este job, este trabajo, que está en una cuenta de nivel 1, ¿está bien? Son ya, que se maxea con 275 TAS, son 27 dólares, que puedes hacer en un día, es súper rápido este TAS, y es muy fácil este job de aquí, ¿sí? Entonces, lo malo es que solo sale para algunos países, está filtrado este TAS, para Perú, Colombia, Venezuela, México, Argentina, tal vez, ¿está bien? Pero ya son 27 dólares. Mira, son 275 TAS por 10 centavos, ¿sí? Por 10 centavos. Entonces, ya, por lo menos ahí, has hecho la recuperación de... Recuperas tu inversión, ¿sí? Con 27 dólares, si lo compras a 30, aunque suelen estar 25 a 30 dólares las cuentas de nivel, entonces, por lo menos ahí ya tienes para recuperar tu cuenta, ¿sí? Ahora, vamos a poner las cosas en claro, ¿sí? Desde ya te digo, ya, para que tengas en cuenta, esto está prohibido dentro de los términos de figure A, el hecho de comprar cuentas, de vendirlas, o regalarlas, o pasarlas a alguien, está prohibido, ¿sí? Por lo menos, debe trabajarse personalmente. Pero, pero, se está dando mucho. Pero ya, yo cumplo con, recalcarte esto, ¿ya? Yo hace tiempo que no compro una cuenta, la verdad es que sí he comprado, porque me he visto en la necesidad, y con mi experiencia, yo sé que es rentable, y que puedo recuperar ese dinero, ¿sí? Entonces, entonces, vamos a tener en cuenta ciertos puntos, si tú estás interesado en eso, ¿ya? Imaginemos, tú eres nivel cero, y bueno, ya te aburriste de estar en nivel cero, no puedes subir tu cuenta de nivel, entonces, ¿te es rentable comprar una cuenta? Sí, definitivamente sí. Pero, ten en cuenta ciertas cosas, ¿está bien? Porque se está dando mucho, ciertas estafas también, con venta de cuentas, te venden cuentas en mal estado, y no es la idea, ¿no? La idea es que compres una buena cuenta, por lo menos, que no tenga ningún tipo de problema, o que no te vaya a afectar, para que tú puedas trabajar tranquilo, y no pierdas tu inversión, ¿ya? Porque se puede dar el caso de que te vendan una cuenta, y al final te desactiven, ¿ya? Entonces, ten muchísimo cuidado también en eso. Perfecto. Cosas que debes tener en cuenta. Vamos con los precios, ¿ya? Definitivamente vamos con los precios primero, ¿ya? Una cuenta nivel 1, solo nivel 1, debe estar entre 10 a 15 dólares, como máximo, ¿ya? A menos que sea una cuenta súper viejita, y que tenga un montón de tasas. Aunque aún así sería, sería todavía muchísimo más complicado, porque subirlo de nivel te costaría, ¿sí? Entonces, entre 10 a 15, máximo 18. De 10 a 15 está bien, 10 a 15 dólares, ¿ya? Yo te voy regulando, y son los precios que yo pagaría, y que he pagado cuando he comprado unas cuentas, ¿está bien? Antes, cuando había muchas suspensiones, y me vi en la necesidad de comprar, ¿sí? Porque yo trabajo esto, de esto me mantengo, ¿está bien? Entonces, de 10 a 15 dólares. Una cuenta nivel 2 iría de 10 a 20, hasta 25 dólares, perdón, de 15, 20 a 25 dólares máximo. No pagues más por una cuenta nivel 2. A menos, no, igualmente, pues, si tienen bastante cantidad, o si es bien viejita, tal vez, y ahí podrías pagar 25, ¿no? Bueno, de 10, 20 a 25, ¿ya? Ten en cuenta la cantidad de jobs realizados. Por ejemplo, si es muy nuevo, te pueden bajar muy fácil de nivel, ¿ya? Con el cuarto requisito. Entonces, ten en cuenta eso también. No pagues más de 25 dólares por una cuenta nivel 2. ¿Está bien? No te vayan a engañar. Una cuenta nivel 3 está de 25 a 30 dólares, máximo 35, ¿ya? Yo las compro en 30 o 25 dólares. La verdad, no dejo que me las vendan a más porque ya uno está. Es demasiado. Si bien son rentables, si bien puede estar muy bien toda la cuenta, pues, es demasiado, ¿no? Y subir una cuenta no es tan complicado también. Lo que sí te puede demorar, pero no es tan complicado, ¿ya? Antes, el valor de las cuentas era de 10, 15 dólares, ¿no? Por ejemplo, una cuenta nivel 3 costaba 15 dólares, pero eso es antes, cuando se podía subir cuentas. Y en este caso, hablando de multicuentas, ¿está bien? Se podía subir de nivel, o mejor dicho, se podía subir de nivel a cada rato, pues, ¿ya? Para las personas que no tuvieran nivel, podían subir de nivel el mismo día, ¿sí? Entonces, se vendían las cuentas nivel 3 a 15 dólares. Muy baratas, ¿no? Las nivel 1 a 5 o 6 dólares. Está bien. Y estas nivel 2 a 10 dólares. Pero hoy en día, sí hay como que una pequeña escasez, aunque a veces Figure 8 suelta a TAS de nivel 0 para que puedas subir tu cuenta sin ningún tipo de problemas. Bueno, hay algunos que se ven en la necesidad y otros que venden cuentas, ¿sí? Se da por muchísimos grupos, ¿ya? Ya hablamos de los precios. ¿En dónde puedes conseguirlos? En muchísimos grupos. Pero ten cuidado que no todos los grupos son seguros. No todas las personas son seguras, ¿ya? Mediante nuestro servidor también se da por el canal de compra y venta. Ya tenemos un canal. Se nos dio necesario esto porque hay muchísimas personas. Y en general, personas de Venezuela que trabajan mucho en nuestro servidor que viven de esto. Pues se mantiene. Esto es su sustento. Entonces es necesario a veces cuando no tienes tu cuenta, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí permitimos la venta segura. Y aunque esté prohibido, ojo, ya te lo repetí, está prohibido para F8, pero ante la necesidad de tantas personas no se les puede negar tampoco. Ya con el riesgo propio de ellos mismos, ¿no? Ya uno sabiendo las consecuencias que puede tener, ¿sí? Perfecto. Entonces ya sabes más o menos el precio. Ya es donde conseguirlos. O sea, bien, ten mucho cuidado con las personas porque se prestan para estafar definitivamente, ¿sí? Ten muchísimo cuidado. Checa, tenemos un video de cómo comprar una cuenta de manera segura. Hay muy buenos puntos a tener en cuenta por si no lo sabías, ¿ya? Perfecto. Otro punto, bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Y que la cuenta esté en buen estado, ¿sí? Checa, ya te vuelvo a repetir más o menos, el Job History. Que no haya usado este VPN o VPN. Ten mucho eso en cuenta porque son consecuencias o causas de desactivaciones de cuentas. Entonces tú puedes comprarla y a los dos, tres días, una semana te la desactivan. Entonces tu inversión, ¿dónde queda, no? No tiene sentido, ¿ya? Checa en el historial de trabajo que no hay en task con VPN o VPN. Aparte checa el perfil, ¿está bien? El perfil de la cuenta, checa el perfil de la cuenta que tenga solo tres contribuidores de un mismo canal porque al cuarto contribuidor ya la cuenta queda completamente suspendida. Te va a abrir, sí, pero ya no se va a poder asociar a otros canales, ¿sí? Ten mucho eso en cuenta. En este caso yo solo tengo uno porque es la única que trabajo y trabajo mucho Figure 8 Elite. Es mi plataforma preferida en realidad. A pesar de los riesgos que contiene, ¿sí? Tiene muchos riesgos definitivamente. Pero yo que tasqueo bien, que hago bien mi trabajo, no tengo ningún tipo de problemas. ¿Sí? Bueno, eso en general, ¿qué más? Checa el historial de mensajes, si ha tenido banderas, si ha tenido tal vez una suspensión y se la devolvieron. Y otra cosa... Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Ten en cuenta al final de la compra. Al final de la compra los datos. Los datos de la cuenta. Cambia todos los datos, ¿sí? Entonces creo que más o menos ya te respondí o respondí ese interrogante por ahí si la tenías o si no sabías y, bueno, quieres invertir en algo o estás en nivel cero y, bueno, ya tienes esta idea para que puedas invertir por lo menos en comprar una cuenta en nivel uno, ¿no? ¿Sí? Y puedas empezar a recuperar tu inversión y a ganar, pues. Definitivamente es rentable. Si solo con una tarea podemos hacer 27 dólares y hay muchísimas tareas también aquí para aprovechar. Por ejemplo, esta de aquí, si tú sabes matemáticas, esta también es fácil, es sencilla, un poquito tediosa tal vez o te va a hacer razonar un poquito, pero es fácil en general, ¿sí? Y paga un dólar y hay 190, o sea, ya son con... Imagínate que se me accede con 100, con 50. Ya son 50 dólares, pues. ¿Sí? Y recuperas tu inversión muy rápido. En general, si estás por el grupo y compras una cuenta, muchísimo mejor todavía. A ver, si tengo algo más que acotar respecto a esto, si no me estoy olvidando de nada, los precios, dónde conseguirlo, ten mucho cuidado con las personas. Eso te lo recalgo porque hay muchísimos estafadores. Me pasó a mí y le ha pasado a un montón de personas, entonces ten mucho cuidado con eso. Y dónde conseguirlos, cosas a tener en cuenta, los precios... Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? En definitiva, es rentable trabajar una cuenta de nivel Figure 8 Elite... Perdón, Figure 8, ¿sí? En las plataformas que fueran Neobux, Kixxinx, GIF Hunter Cloud, Hunter Runner, GHC... Bueno, GHC es lo mismo que GIF Hunter Cloud, este... Bitcoin Jet, etcétera. Todas las plataformas que existen, ¿sí? Es rentable. Espero que este video te haya servido, te haya aclarado algo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Vamos a estar subiendo contenido muy, muy seguido y muy interesante respecto a F8 y otras plataformas. ¡Gracias!